Ahora sí, que había que hacer clic en el botón que no era. Bien, un voto de confianza para ellos. No somos los únicos que estamos un poco nerviosos con este inicio de la segunda división de la LVP. Los realizadores también. Aquí lo vemos, vamos a animarlo un poco desde el chat porque el pobre está sudando más que un pollo en un asadero. Hashtag Panqueque para mostrarle tu ánimo si quieren. Y bueno, nos vamos a la fase de pick y bounce, pump y sports. A la izquierda en el lado azul y mankisklap en el lado derecho, en el lado rojo. Y mankisklap me mata. Dios mío, es que yo estudié en Oxfra. Barrio de aquí de las afueras. Esa broma ya está más quemada que la moto de un hippie. No pasa nada, Tavier. Primer van, Sindra. Ha sido como, bueno. Es que, vamos a ver. Que se la han quitado a ellos mismos, ¿por qué? Pues la verdad que no lo tengo muy claro. Yo imagino que tendrán alguna set up en mente. Kha'Zix y Rengar. Fuera. Es que nada nuevo. Yo te digo una cosa, Tavier. Viendo la actuación de Furion con Rengar. A ver, tampoco es por menospreciarlo ni mucho menos, pero se lo hubiese dejado libre. O sea, no entiendo muy bien el banco. A lo mejor fueron las circunstancias de la partida. Te quiero decir, ellos estaban muy atentos. No le dejaron, tampoco cogió muchas muertes. Esto no quiere decir que a lo mejor no se les vaya. Y bueno, y Monkies que banea a Jace. La verdad que los van. Cae, cae. Cae nuestro amigo, Tavier. ¿Me dejas decirlo a mí? Dilo, dilo. ¡Merikerita! Le sale horriblemente mal la imitación de... Yo soy feliz. A ver si voy a ver su... De Iber. Pero me encanta. ¿Sabes que es un campeón que nos encanta? La cara de... Yo lo dije, o sea, yo soy feliz. Me encanta el campeón. Me parece que tiene un kit de habilidades muy, muy bueno. Y que tiene... Bueno, otorga una serie de estrategias a la hora de hacer cazadas y de... Sobre todo. Hay una cosa que el otro día comentábamos aquí que era como... Es un poco injusto que te tire la arboleda ahí y no veas el varón o los dragones, ¿no? Es un poco injusto. Y digo, no es injusto. ¿Realmente es el único campeón del juego que te lo puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué es injusto? Es una mecánica nueva, por así decirlo. Exacto. Es que lo que tiene es utilidad. Porque es que no tiene daño. Es que es un segundo support. Sí, pero ¿cómo aguanta, eh? Y cuando te tira Margarita y eso que acaba de ser nerfeada en el último parche, regenera menos vida y es menos tanque. Cuidado porque le acaban de quitar la botlane a Pan. Le ha gustado. Han dicho, bueno, pues Varus Karma para nosotros. Vamos a ver con qué contesta Pan. Ahora tendrán que ser... Ahora es cuando llega el momento de ver el champúl que tiene los ADCarris y los support del equipo de Pan. Te han quitado a la botlane que tú usaste. Vamos a ver qué eres capaz. No me lo digas, no me lo digas. Jin, me la juego. No sé qué decirte. O Jin o Anche, es que no puedes jugar otra cosa. No sé qué decirte porque... ¡Oh, Dios mío! Porque... ¡Qué sorpresa! Bueno, pues sí. Tenía razón. Me callo, me callo. Vaya, sí. Corki al medio, está bien. Iber, Corki, Jin. ¿Y quién irá de support con Jin? Venga, ya está jugando muy bien a esto de la evidencia. O sea, dínoslo. A ver, dame la mano. Te veo, tres mujeres. Te veo, no. Pues no lo sé. La verdad que en el support sí es verdad que tienes más opciones. Dependiendo de lo que busques, puedes buscar tanque, puedes buscar... Bueno, Ryze. Es que le tengo un miedo a Ryze, tío. O sea, yo lo llamo Ryze Potter. Es un poco el mago que nadie quiere ver enfrente. Absurdo, absurdo. El daño que puede llegar a infligir Ryze. Lo habían baneado en la primera partida. Además, fue uno de los primeros bans. Lo han dejado ahora mismo libre y no han dudado. O sea, han dicho los de chicos de Monki, pues... Pero tampoco va mal Corki contra Ryze en línea, claro. Y te digo, el daño de Corki... Sí, sí, no tiene nada que envidiar al de Ryze. Pero claro, en las teamfights hemos visto que Ryze puede hacer el horror. O sea, lo vimos en la Superliga, que era como una cosita fuera de control. También cae, por parte de Daymonkeys, el bandetang Kench. Graves, de nuevo baneado. Está bien. Tengo ganas de ver cosas diferentes. ¡Ay, señor! Yo creo que te equivocaste de parche. O sea, es lo que te estaba comentando. Este parche, las cosas... Los campeones están muy trabajados. Y sobre todo, un competitivo. Además, y no solo están muy trabajados los campeones, sino que están muy definidas ya las builds. Están un poquito... Pero incluso la setup entera. Es decir, bueno, no tengo a... Si coges a Ashe, coges a... ¿Sabes? Ya viene seguido una cosa con la otra. Y bueno, las botlane, pues qué decirte, ¿no? Actualmente solo puedes jugar tres carries. Incluso Ashe quizás esté... Rek'Sai. Hombre. De negada. Bueno, vale. Vale. Bien, bien. O sea, me parece bien. Se la quitan a Steven de aquí. Vamos a ver si Steven se maneja con Ivern. Yo lo estaba comentando antes. Para los que no me escucharon y se salvaron de mi explicación. Bueno, la voy a decir otra vez. Steven de X me parece un top. Sí. ¿Vale? Pero siempre que tenga Rek'Sai. Cuando uno tiene Rek'Sai, es verdad que se nota un poquito el bajo. En su época jugaba también bien con gragas. Pero así todo, Rek'Sai me parece muy bueno. Se siente muy, muy cómodo. Y bueno, Thresh. Un support que me gusta. Un support de mecánicas distintas. De habilidades. Me gusta. Me gusta mucho. Sí, tiene buena sinergia con Jhin porque al final sabes que la W de Jhin le aporta movilidad. Aparte que le aporta movilidad, la W de Jhin funciona cuando tienes control de masas y Thresh. Básicamente todas las habilidades que tienen es para ello. Creo que es muy buena sinergia. Y Poppy, está bien. Poppy. Se me antoja. Fíjate. Se me antoja. Vamos a ver qué va a piquear Iman Kiss para la línea del top. Pero se me antoja la línea del top más aburrida de la historia. Pues fíjate que yo creo que la antigua setup de Iman Kiss sí funcionaría ahora mismo contra la de Pam. Y te voy a decir el por qué. Ahora mismo Pam tiene a Thresh, a Poppy y a Iver que no aportan casi nada de daño. ¿Vale? Y solo tiene dos fuentes de damage. Esto, por ejemplo. Una vez que las elimina. Por ejemplo, TCM siempre jugaba. Y ahora mismo la verdad que ha cambiado bastante. Antes siempre jugaba cuando se jugaba, por ejemplo, B. Solía piquear B. Y van a por un objetivo y desde que matasen a una fuente de daño. O sea, por ejemplo, matan a Corki, Jin no va a tener daño porque tampoco tiene daño sostenido. Entonces no va a tener daño para bajarse a Nautilus, Rek'Sai y Rize. Además que con... No, y vivir para contarlo. O sea, es verdad lo que comenta. Pero, claro, es lo que tú dices. Antes la setup de Iman Kiss sí, pero al haber baneado esas fuentes de daño tan agresivas como puede ser una Syndra, un Kha'Zix, un Rengar y demás. Ahora me dirás que por qué, o sea, seguro que yo estoy desaprovechado. Yo debería ser analista de segunda. Y lo eres. De hecho, lo está haciendo, Tavier. O sea, no sé por qué viene... No, no, analista, analista de algún equipo en plan... Ah, en plan Drafts. O sea, tú quieres ser coach. A cuatro o cinco mil euros al mes y... Solo. Yates, sí. Bueno, pues si hay alguien de Pan o de Iman Kiss que está viendo el stream, pues ya sabe que aquí tiene a Tavier para contactar con él. Y aparte, y aparte vuelvo a comentar, ¿vale? Porque panqué que se tiene que ganar la vida de alguna manera, overlay, comuniones, bautizos... A mí mientras nos siga poniendo en esta pantalla, que parece que estamos muertos, tío. En plan, que somos el espíritu de Sublanter y de Tavier. No quiero saber nada más de él. Yo le... Ah, ahora sí. Ahora nos ha puesto un poco más serio. Me gustaba el aspecto ese de Jin. O sea, me pienso petar la pasta. De luna sangrienta. Sí. No sabes nada. Te sobran los billets, te sobran los lereles, que dice la gente. Bueno, en cuanto a setup también, es verdad que te gustaba que tú dices que la de Iman Kiss en la primera partida hubiese funcionado mejor en esta. Pero ahora, ¿por cuál apuesta? Pues ahora... Está bastante más equilibrada, ¿eh? Iman Kiss. Iman Kiss. De nuevo. O sea, ahora apuesta por ahí. Solo setup, eh. Solo setup. Solo setup y monkey. Iman Kiss, la verdad que me gusta mucho porque creo que... No sé. O sea, Ivory y Poppy, sí, vale. Pero te la juegas a que solo tienes dos fuentes de daño. Porque no tienes a Sira de support. O sea, solo tienes dos fuentes de daño. Por lo tanto... A no ser que veamos la locura de, no lo sé, una Poppy con Full AD o algo así que espero... O sea, no debería pasar porque hasta donde yo sé, la gente, los jugadores que están en la segunda división de la LVP, están todos dentro de la cordura estándar, ¿no? Esto solo lo haría, pues, un try harder. En el caso de voy a ir Poppy Full AD a crítico. Sería ya como un poquito fuera de control. Pero no, ahora poniéndonos un poquito serios... Esa es tu frase. O sea, para la gente que no esté... Es la frase que uso siempre y que nunca cumplo. Es más, creo... O sea, me llegaron el otro día. Esto es una historia totalmente... Esto es una historia totalmente inventada. Me han llegado bastantes anónimos que dicen que cada vez que dices en un stream, vamos a ponernos serios, hay un chupito. O sea, y sí, es así, es un juego en el cual, pues, básicamente... Me están llamando del Samur porque han atendido demasiada gente con comas etílicos y cirrosis y soy el culpable, el principal. No, realmente, está bien. Yo creo que Emonkeys ahora sí es verdad que tiene una setup bastante más equilibrada que en la primera partida. La primera partida ellos se lo jugaron todo a una basa, que era la basa del daño, de ir a cazar objetivos y no lo pudieron conseguir. De hecho, bueno, al final lo que pasaba era eso, que cuando pillaban a la isla... ¿Lan a cazar objetivos mediante también un split push de Jace? O sea, una cosa un poco rara. Sí, fue un poquito raro y no les salió del todo bien. En cuanto se empezaron a juntar los chicos de Pan, pues, se notó ahí la coordinación entre jugadores. Salió genial. Y ahora habrá que ver si con una setup muy parecida a la que tienen los dos equipos, porque es verdad que solo tienen dos fuentes de daño los chicos de Pan, habrá que ver si Emonkeys puede darle la vuelta al marcador y habrá que ver si son capaces de empatar esta primera jornada también. Setups y jugadores tienen. Sí, es verdad que Pan a lo mejor está un poquito por encima en cuanto a jugadores. Sobre todo ese fichaje de última hora de Lado Oscuro, que estaba sin equipo. Y la verdad que Lado Oscuro esté sin equipo. Lado Oscuro que ha jugado en Overgaming, Squad, que ya desapareció en cuanto a club de eSport, lamentablemente. Bueno, una cosa más. Y que jugó con Never Back Gaming en el ascenso a la segunda división. Y antes de eso, se fue al extranjero a buscarse la vida. Se fue al extranjero. Se fue al extranjero. Esa frase es muy de madre española, ¿no? En plan de, mi hijo se fue al extranjero. Es que aquí, aquí no hay. Aquí no hay trabajo. Y lo poco que hay te lo pagan mal. Ponme voz de señora como es. Sí, niña. Bueno, eso ya es de abuela. Eso ya es de abuela, pero es así. No tenemos tanto registro. Además, la señora, siempre cuando hablan de eso, ponen la cara un poquito de... ¿No? De... Qué pena. Es como, aquí no hay trabajo. Y es que el poco que hay, bueno. Es un poco Fari comiendo limones, ¿no? Y es regañado. Tiene un grupo de WhatsApp y les pasarán guiones porque todas dicen lo mismo, tío. Yo creo que tiene un grupo de WhatsApp en el cual... ¡Las abuelas! Una escribe en plan, hola, y la otra contesta tres días después, hola, ¿qué tal? Porque es lo que tienen las madres de, bueno, de nuestra generación. Las madres y las abuelas. Grupo de WhatsApp, abuelas. Si alguno se entera, por favor... Una vez enseñé a mi madre a usar el Facebook y fui al psicólogo. Porque era como una locura. O sea, no podía. Además, les aconsejo una cosa. O sea, a la gente que nos esté viendo en este streaming, si sus madres les piden que le hagan un Facebook, por favor, nunca la agreguen. Nunca. Porque vas a tener que empezar a dejar de subir ciertas fotos y cuidadito con eso. Pero una cosa es que tengas Facebook y otra... Claro, pues ya estamos hablando de la vida aquí. Aquí detrás pone League of Legends, pero les hemos baiteado. Aquí se viene a aprender de la vida. En general. La cosa es que tu madre se activa en las redes sociales. También vamos a aprender un poco de cocina para que la paella no te quede seca. Cómo hacer una pechuga con poca sal para las dietas blandas y demás consejos que nos contará ahora mismo nuestro amigo Bruno. Eso no va a ocurrir, también. No va a ocurrir. Nos vamos a centrar un poquito ya en la partida que deberíamos estar a puntito de pinchar. No me cambies tu frase. No quiero, no. Lo que no quiero es que nos vuelva a ocurrir lo de antes, que la señal nos llegue tarde, al minuto 21, y no. O sea, eso espero que... Voy a recrear la cara de lo que nos ha hecho Panqué, que nos ha hecho. No va a pasar. No va a pasar. I promise. No va a pasar. Tavier, si hay algún momento en el que E-Monkeys puede empatar la jornada, es este. Si con la composición que tienen no empatan este partido, no van a ser capaces de ganar a los equipos de arriba. Yo creo que E-Monkeys también, lo suyo es coger experiencia, que los jugadores se adapten, porque... A ver, a lo mejor estoy pecando de gurú. O sea, coger experiencia son objetivos. O sea, coger experiencia son objetivos experimentados. Quiero decir como equipo. Ah, vale. Por favor, Bruno. Como grupo, vale, vale. Por favor, Bruno. Entonces, quiero decir coger experiencia como equipo, porque no creo que entre sus objetivos creo, no creo que esté entre sus objetivos ascender. Tiene competidores muy, muy fuertes que, en cuanto a nombres de jugadores, son superiores. Tiene, recordemos que en esta segunda división, pues tenemos, por ejemplo, a los Movistar Riders, a Pam, a Team Heretics, que bueno, nada más que por nombres son un poquito... Esos tres deberían ser tres de los cuatro que luchen en la fase de playoff. Recordemos que de los ocho equipos, cuatro pasarán a playoff. Y de esos cuatro, solo uno podrá disputar la fase de ascenso a la Superliga Orange. De esos cuatro equipos, yo calculo, así a bote pronto y con los análisis en mano, que van a ser Heretics, Movistar Riders y Pam. Y me parece que nos vamos a la partida, Bruno. ¿Qué te parece si nos vamos a la partida que queremos ver? Bueno, ahí estamos viendo, la partida acaba de comenzar, minuto uno. Vemos a la izquierda ahí Monkeys con Arnau Furium, Galzra, Deadly y Dual y a Pam Esports. ¿Han visto cómo hemos puesto la...? Con Dan Dan Didi, Steven Dx, Kakán, Darkseid o Lado Oscuro, anteriormente conocido, y el noruego Kisev. ¿Está bien? A ver, tengo unas ganas de que empiecen a partirse la cara, que no es ni medio normal. ¿Tengo monos de LOL? Pues sí, vamos a por esas partidas, vamos a no arrancarnos a cantar todavía. No prometemos nada, vamos a hacer todavía la última vez que cantamos. Nos fue imposible terminar el streaming y bueno, mientras tanto, vámonos a la acción. Ahí ven que se está farmeando esa jungla, pues absoluta y totalmente como le da la gana. La ventaja que tiene tener a Iber de jungla es que no dependes de un pucheo de ninguna de tus líneas porque no lo necesitas, con lo cual una ligerísima ventaja para los chicos de Pam Esports. Y aquí va a empezar la acción en el minuto uno, ¿eh? Espérate porque se están pegando entre Dan Dan, Didi y Arnau, están yo creo que marcando un poquito. Es la nuestra, es la nuestra. Tenemos que narrarlo, pero como si se fuese a acabar el mundo, ¿eh? Ahí llega el martillazo de Poppy, el gancho de Nautilus puede llegar a morir. Cuando de verdad empiecen a afajarse, cuando de verdad se estén peleando tanto Nautilus como Poppy, me encantaría, está bien, espérate porque se van a pegar y aquí estoy intentando anticiparme a la jugada, me encantaría que si empiezo a castear me pongas la música de Carros de Fuego de Fondo. No, a mí me gusta más la de Final Candle. ¿Por qué cantas de Final Candle con acento flamenco? Bueno, como están viendo, aquí no solo se viene a disfrutar del LoL, también se viene a reírse un poquito de los caster que están, bueno, un poquito para ser encerrados. Arnau y Dan Dan Didi disputándose la línea del top con un farmeo muy similar. En la línea del bot empieza a pushear los chicos de Pam y cuidado porque Furion está intentando robarle el red a Steven Deck y lo acaba de conseguir, de hecho, intenta tunearlo, está llegando ahora la botlane para ayudarlo, vamos a ver si puede salir de ahí, cuidado porque llega Corki, se tira con todo Furion, vamos a ver si puede salir volando de ahí, la Valkiria es buena, está pegando muchísimo con la E, flasheo, primera sangre para el rey de la Valeriana, primera sangre para el abuelo de la grieta. Oh, Galra se tira con todo, acaba de llevar el amigo de los niños, kill para Ryze. Muy buena, ahora la W por parte de ese Dan Dan para evitar el engage de Arnau, bueno, también como en la partida anterior, acción, una tras otra, no sé si habrá replay, panqueque, no hay replay porque al final solo tenemos una de las dos. La replay viene en un DLC aparte, no teníamos dinero para el DLC, así que vamos a ver, cosas que no entiendo, ¿por qué Furion se mete a robar un buffo si está más solo que el diente del cuñado? Mientras tanto vemos el gancho de tres, la W por parte del lado oscuro Darkseid para nuestros amigos ingleses, igual que puede llegar a morir el inmediato, el autoataque se lleva a las muertes, Kishet, y parece que quiere más, lado oscuro se va para atrás porque sabe que no puede matarlo, Diddy con un doble buffo y ese Varus no quiere estar en la piel del lado oscuro. Muy bien, muy bien porque Diddy se ha llevado también la kill. Te ha gustado la comparación, perdón. Sí, horrible, horrible. Tranquilo, tranquilo, que la tengo guardada para otras ocasiones. David, ¿qué está pasando? O sea, todas las kills que acabamos de ver han sido por errores de posicionamiento. Vamos a ver, ¿tú no querías acción? Sí, sí. ¿Tú no habías pedido acción? También, es verdad. Es que es eso. Estamos en la segunda división y la segunda va a ser acción, porque lo digo yo porque veo el futuro. Y vamos, ya te anticipo que va a haber muchísima acción y sobre todo en este partido, pero en el siguiente, porque recordemos que esto no termina aquí. Después, a las nueve y media hora, Peninsular, ocho y media en Canarias, tenemos para mí el partidazo, tenemos Team Heretics contra Movistar Favoritos Raiders. Pues sí, está bien, tenemos un partido después de este, porque llega el engage muy bueno por parte de los chicos de Pan. Al final no van a conseguirlo, mira quién estaba por ahí metido en el arbusto, sorpresa. Ha llegado Furium, el daño ahora mismo de Baru es anormal, está bien. Se tira con todo también ahora ese estrés que quiere más, quiere muchísimo más. Karmal le pone muy bien el escudo, se van hacia detrás, yo creo que aquí se va a quedar esto, mientras tanto Prisión Rúnica por parte de Raiz, madre mía, Sasquín me encanta el Raiz demoníaco, Kakán, que no puede quitarse de encima cada habilidad, no está tirando de cintura. Pero es que Corki, o sea, vamos, que es que él hace frente, que es que en línea no va nada mal, ¿eh? Sí, le falta un poquito a Kakán tirar un poquito de cintura para esquivar las Qs de Raiz. Es que, claro, después yo me pregunto que por qué solo se juegan tres carriles. Es que si Graves es jungla, Urgot, pues bueno, es un personaje que no existe. Corki juega en la midlane, es que tampoco te quedan más opciones, ¿eh? Así que, bueno, como te estaba diciendo, hay muy pocos personajes por línea en este parche que está muy, muy trabajado. Dos a dos en el marcador PAM Sports, que se llevó la primera victoria de esta serie. Y, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. En principio, bueno, pues... Pero la partida anterior fue muy parecida en cuanto a intercambio de muertes, en cuanto al oro y demás. O sea, al final se definió, bueno, en las teamfights porque PAM las planteó bastante mejor. Tenía una seta mucho, mucho más orientada a esas peleas grupales. Hay que ver ahora, Tavier, si pueden en una seta comprometida o igualada. Vamos a ver si son capaces de hacer lo mismo, porque al final la igualdad, como tú bien comentas, es total. ¿Quién va a marcar la diferencia? Pues básicamente algún error. Yo creo que algún error porque la verdad que no veo los equipos, cuando salen de líneas no los veo muy valientes, ¿vale? Entonces yo creo que lo que va a determinar la partida va a ser cuando alguno se decida, ¿vale? Y en ese momento en el que alguno arriesgue o gana la partida o la pierde como pasó antes en la jugada del split push más la muerte de Rengar por parte de Monkey. Por lo tanto, vamos a ver quién arriesga por ahora la fase de líneas muy nivelada. Tampoco ninguna sorpresa, o sea, era de esperar. Son jugadores de un nivel muy parecido, altísimo y bueno, pues, poco más, ¿no? ¡Oh, qué buena la sentencia de muerte por parte de Thresh! Se tira muy bien ahora Deathly. Han hecho muy bueno el focus sobre Darkseid. Lo han soñado perfectamente y bueno, al final el engage se lo han tirado hacia detrás. Muy, muy bien el botlane de Emonkeys. Muy bien, tanto Deathly como Dual. Y mira quién está llegando por ahí para echar un cable abajo el telón. Vamos a ver si el daño es bueno. La sentencia de muerte ha sido buenísima en el mejor momento de todos. Llega Margarita. Se lleva la kill al final. Jin, el caracartón. Mira, cuidado que llega también el teleport por parte de Dan, Dan, Didi. Está también ahí Furion con esa Rek'Sai eterna. Se lleva la kill Poppy. Martillazo buenísimo sobre Rek'Sai. Está intentando morir, matando. Buena la kill de Corki que ha llegado Capitán Tapón, que me gusta llamarlo a mí, Tavier. Grandísimo. Pam ha contestado muy, muy bien. Se van a llevar. La primera torre ha sido un 3x0. Perdón, un 2x0. ¿Qué más se puede decir? Pues básicamente nada. La diferencia ha estado, o sea, los dos equipos han rotado bien. La diferencia ha estado que, pam, ha llegado un poquito antes y es lo que le ha dado, lo que le ha dado esa ventaja. También Furion, después de esta muerte, pues con ese 0-2 ya está un poquito, un poquito fuera, ¿no? O sea, necesita alguna muerte o necesita algo, algo de oro, ¿vale? Un par de resistencias para volver a meterse bien en la partida, ¿no? Es yo creo que el que más ha sufrido esto porque la diferencia de oro es de 2k y medio, por lo tanto, ojo, ¿eh? Ojo porque esta ha sido la primera jugada decisiva de la partida. Sí, la verdad que ha sido, bueno, un poquito de marcar el territorio muy bien por parte de Pan y al final, pues, bueno, pues, Bruno, me parece que te van a desdecir Never Back. Nos informan que Never Back ha ganado el primer partido a Existencia. En la otra partida simultánea, Taviar, que se está jugando a la misma hora que esta. 1-0 para Never Back Gaming. Vamos a ver porque es sorpresa. Los tapados, los tapados, pues, me está pasando lo mismo que pasó en la primera jornada de la Superliga Orange. Uy, Dios mío. No llega a impactar ese gancho. Vemos el cambio de línea. Vamos a ver porque no, no llego a entender este cambio de línea. Yo creo que es para, para sencillamente tumbar el toro, mientras tanto el intercambio en el medio. Ya empieza a quitar bastante ese rice. Ahora mismo con buffo azul a farmear esa, esa lágrima. Y bueno, vamos a ver cómo, bueno, cuidado porque llega el gancho, llega Darkseid, llega al lado oscuro, pero no tener daño suficiente mientras tanto llega. Hoy tiene DX de W, que impacta. Nautilus, que se va, pero lo llega a enganchar. Buenísimo ese gancho. Consigue la muerte. Mientras tanto acción en el bot. También, Dan, Dan, Didi, que va a morir a manos de Didi, pero no. No, 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 se va a salvar. No se ha olvidado que Poppy era inmortal, que no podía morir, que nada podía acabar con ella. Cómo se ríe de mí, de ti, de todos los rioters ese. Zoom, ¿qué nos hace? Qué grande eres, Panqueque. Dan, Dan, Didi. Alguien con tanta elegancia en ese nombre no puede morir. No había visto ningún nombre tan elegante desde Disco Estud. Al final suena un poco a Dandy, ¿no? Bueno, aquí el cambio de líneas que tú decías, pues no creo que le haya salido para nada a favor de Pan, aunque es verdad que han tirado bastante la torre. Espérate, porque ahora la sentencia de muerte ha sido buena. El engage por parte de los chicos de Pan de Sabonlein está siendo muy bueno. Arnau se defiende con todo. Tiene muchísimos daños. Bueno, al final se tienen que ir para detrás. Están muy bajos de maná. Casi los mata en un uno para dos. O sea, por favor, si hay algún rioter en la sala, por favor, que le peguen a los tanques. Dios mío, Nautilus, Poppy. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver. Creo que tenemos que dar las gracias, Bruno. Pues sí, una vez más a todo el mundo que nos está viendo. Espérate, porque llega Arnau. Lo sabía que estaban ahí. ¡Oh, qué bueno ese anclazo! Se lleva la kill sobre el noruego Kaiseth. Muy bien, Arnau. Muy inteligente, ha dicho. A mí, con la experiencia que yo tengo en esto del LoL, no me la vas a jugar. Y espérate, porque está llegando la ayuda para intentar tirar la torre de la calle superior. Arnau y Dual, infligiendo daño sobre esa calle superior. Está bien. Y espérate, porque estoy viendo aquí los movimientos en el minimap a Furion para ayudar a sus compañeros. Llega Korki. Muy bien en la ayuda. También Steven de X va a intentar soñar con ese Ivern, con el rey de la Valeriana. Se van a ir tranquilos. Me está gustando muchísimo Arnau. Se ha conseguido una muerte en un uno contra dos. Lo han ido a divear. Ha conseguido la... Consiguió la kill en uno contra tres también. O sea, vamos a ver. O sea, lo está haciendo para mí el MVP de eMonkey. No sé si va a ser suficiente para ellos, porque, pam, la verdad que está jugando muy, muy bien, muy sólido, sobre todo en las rotaciones de equipo. De lado oscuro lleva dos muertes. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, quería destacarlo. Y te iba a comentar, Bruno, que... A dar las gracias. Vamos a dar las gracias. No solo a todos los viewers que están en el streaming. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, sino a los más de 200 followers nuevos que tenemos en nuestro canal de Twitch. También nos pueden seguir en las redes sociales, como bien aparece ahí abajo, a la izquierda, en esta pantalla, en el overlay. Cuidado, porque esa torre, bueno, está bien. Yo creo que le sopla, le da aquí. Ahí está. Se cae a la torre. Puede llegar el engage. Bueno, qué bien, Dual. Ha dicho, eh, cuidado, que si te pasas de listo, igual sale quemado. Le encanta karma, eh. O sea, va bien hacia adelante, va bien hacia atrás. Tiene damaje, o sea, puede llegar a sacar de línea. El amigo, el amigo de la jungla. El pirata de la jungla. Es suya. Rey y señor de los bufos de la jungla. Se ha llevado muy bien ahora esos crux, esos golems, también conocidos coloquialmente. 6-4 en el marcador. Se iguala un poquito más la partida. Está abajo el telón, va a ser bueno para hacer la iniciación. Mira qué bien se tira el cacán con todo. Al final, fantasmal. Y flash, fuera. Para Galrath, que no tiene ahora hechizos de invocador. Tenemos la Summoner en oferta. Lo damos, lo regalamos. 2 por 1 en Summoner. Cuidado, porque ahora el medio debe ser el objetivo primordial para los chicos de Pan, porque están sin Summoner en ese Ryze y no va a poder defenderse como debería. Bueno, mientras tanto uno Harnau, que quiere acción. Se ha venido arriba. Pero no falla una. Un croc, que marcha muy bien. Ese último es favorito a los oscuros. Pan se acaban con en sus dos asesinatos. Está tanto la acción en el top. Cacán, que se tira con todo con Corki. Furión, que puede llegar a morir. Vargarita, que le da 6. Mega Muffin. El último toque. Dan, Dan, Didi. Alguien con ese estilo tiene que llevarse la muerte, pero no se la termina llevando Cacán. Se lleva una doble. Tres muertes para Corki, que va a ir a base con más dinero que el tío Gilito y se va a terminar la trinidad. Bruno, gran paso para E-Monkeys, que se pone ahí. Bueno, en cuanto a kills, Pan salía ganando en este intercambio, pero E-Monkeys ha leído muy bien la partida y ha dicho, bueno, si arriba perdemos a tres de los nuestros o a dos de los nuestros, nosotros lo que vamos a centrarnos es en tirar la torre de la calle central, que además es la más importante. Pues, Tavier, muy, muy bien leído por parte de los monetes. Han restabilizado las muertes muy, muy bien. Eso dice mucho de su capacidad como equipo. Y, oh, espérate, porque llegan aquí con el super paquete, con la super Valkyria dual recibiendo muchísimo daño. Qué bien, como lo acaba de empotrar contra el muro. Acaba de llegar la fuerza de seguridad del estado, Tavier. Los geos acaban de empotrarle contra el muro y aquí se acaba de quedar dual. Bueno, pues, como un grafiti, ¿no? Me acabo de dar cuenta que antes decíamos cosas como, nombramos a cosas como la Unipol y demás. Y ahora que estamos en un ámbito nacional, ¿no? Hay que actualizarse, Bruno. Tenemos que actualizarnos. Los mozos. Ha salido horrible esa risa. Ah, y he patinado, sí. ¿Sabes qué iba a hacer? Iba a hacer una imitación de los mozos medio en catalán. Eso es lo que iba a hacer, ¿vale? Pero necesitaba tiempo. Y que, bueno... Y para el tiempo que requería ha sido, pues, una... Yo te miré de reojo y te vi un pantallazo azul en la retina. O sea, todavía se ha colgado. También intentaste parar. O sea, tu mirada fue de cuidado con lo que vas a hacer, ¿sabes? Que ya estamos en un ámbito nacional. Se llevan el primer dragón de la partida, dragón de nube. Bueno, de todos los dragones seguramente sea el menos interesante de todos. Muy bien, bueno, un dragoncito. Entre no tenerlo y tener uno... Tampoco se le va a la... No ha perdido pelo y monkey. Y mira que... No, no, pero mira que bien. O sea, me está gustando muchísimo las rotaciones y el planteamiento de rentabilizar cuando pierden objetivos o teamfights. Lo están haciendo muy bien, porque el martillazo ahora no ha sido del todo bueno. Cuatro contra uno. Puede intentar el diveo. Creo que al trasero para detrás. Mira que bien también los chicos de Pan yendo por esa calle inferior. Pero es que estoy viendo a Iven en plan... Voy a coger... Es que no hay nadie. A ver, aquí viene... Me ha callado la boca la maldición del caster. Se tira a Steven de X con todo el exhaust encima de Raze. Que ya vuelve a tener la Sumonera. La muerte que se le lleva a Kaka. Mientras tanto la acción en Midlane, Kisex. Que no falle un gancho del Dic que va a llegar a morir. No está hasta nivel en SS todavía, chicos. Se tira Korki que puede acabar con Nautilus. Pero no. No nos acordamos que era inmortal. Mientras tanto llega Furion. Me voy a quedar sin voz. Va a acabar con él. Pero no. Porque es Korki. Y solo Korki. Puede acabar con Korki. Kakan es imparable. Ahora quiere ir a por Nautilus. No se le acaban los cohetes. La engancha muy bien la W por parte de Jink. Pero llega a impactar. Arnau va a sabor y nadie te escapa. Asesinato doble. Más una que se llevó antes. Triple o cuadra. Ya no sé. Ahora sí es verdad, Bruno. Que tiene más dinero que el tío Gilito. ¿Quién y cómo y cuándo paran a este Kakan ahora? Pues mira, hablando de dinero. A ti que te gusta. Parece que trabajas en un banco, Tito Floren. Aquí vemos la diferencia de oro. Bueno, son casi 2.000 de oro. Diferencia que tienen tanto Kakan y Garra. Cuidado, cuidado. Está bien. El peor de los escenarios que se le podía plantear a los chicos de los monos. Es este. Espérate porque está llegando Rexha y a la retaguardia. Lo que pasa es que Furion se ha metido en la boca del lobo. Va a tener que salir con la piña explosiva y huir porque era un 1 contra 4, contra 5. Está bien. Lo que te quería comentar. El peor de todos los escenarios es el que se acaba de plantear aquí. Y Monkeys estaba rentabilizando muy, muy bien todos los errores que había cometido. Pero de repente Pam le acaba de prácticamente triplicar el marcador de muerte. Le saca 4.000 de oro y dando gracias que solo hay una torre más a favor de Pam. Es que sigo diciendo que Furion está totalmente fuera de la partida. Es un 0-4-0. Ahí vemos que le sacaba una burrada inmensa de oro. Solo tiene un objeto. Es que Furion... Vale, un objeto. Y además es que lo ve. No se está encontrando cómodo. También Corki tiene mucho daño y está aguantando menos que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea, es que no aguanta nada. Y eso lo está pagando. Arnau no puede, por muy bien que vaya, no puede tanquear tanto ni por supuesto hacer daño. Y bueno, la jugada que se ha hecho Corki pues no lo han sabido focusear. Ha jugado un poquito con ellos y bueno, que se ha marcado la play. Kakán se ha marcado la play. Y ahora vamos a ver cómo que sea. Ha encontrado el porqué del van en la primera partida a ese Corki. Porque mira lo que pasa cuando lo dejas abierto. Muy buena hora la linterna. Espérate porque llega Arnau en la retaguardia. Se centra sobre Corki. Lo que tú comentabas, solo hay una fuente de daño. Si la acabas con ella... ¡Uy, madre mía! El crítico que le acaba de entrar de Ging. Asesinato doble para el cara a cartón. Se va a escapar a nada. Dual con 5 de vida, Tavier. Se va corriendo rezándole a la Virgen de Guadalupe. Y por favor, que esto acabe. Yo creo que está pensando en... Si esto sigue así, desistar los juegos. Sí. Se le está viniendo muy arriba, Pam. También comentando un poquito lo de la setup, ¿no? Es verdad que solo tienes dos fuentes de damaje. Pero a ver, o sea, de 15 muertes, 10 las tienen las dos fuentes de damaje. Tienes solo dos, pero vaya dos. Las muertes las han cogido quien tenía que cogerlas. Por lo tanto, ahí es cuando funciona la setup. Primer inhibidor, minuto 18. No le auguro un muy buen futuro a los chicos de E-Monkey. Se vacilaba un poquito ahí Dan Dan Didi. Y yo quiero destacar mucho también la actuación del support noruego de Pam Esports. Lo está haciendo muy bien. O sea, parece básicamente lo que todo empresario de la industria cinematográfica quiere en su cine. Es tener un portero así. Que te saque a la gente con la sentencia de muerte. Que ayude con la linterna. Y que se plante en mitad de la sala. ¿Está bien? Al final, pues, lo que está haciendo es carrilear a su equipo. No está fallando casi ninguna sentencia de muerte. Lo está haciendo muy muy bien. En lo que tú comentabas. Han cogido kills los dos. Que no deberían haberlas cogido si Monkeys quería ganar la partida. Se han fedeado. Porque ahora mismo están totalmente fuera de control. Y gracias que Jim no tiene el mismo farmeo que Deadly con Varus. Porque si no, todavía sería peor panorama. Y arriba, bueno, Poppy sigue siendo Poppy. Está bien. 2-0-2. Es que no hay más. Es que 2-0-2. Pero es que... La vida sigue igual. Ahora mismo es inmortal. Es que no estoy contando nada nuevo. Es que... Lo sigo diciendo. Me parece que Poppy y que Nautilu. Los megatanques así. Tienen demasiado daño para ir full tanque. Y además... Aguanta de pesado. La sentencia de muerte ha sido buenísima. Dual de nuevo mal colocado. Le han tirado de todo. Se lleva la kill. El que no debería haberse la llevado. Pero bueno. Qué bueno. Ahora las cadenas de corrupción. No son lo suficientemente buenas para evitar el engage. Acaba de reventar con la penúltima bala. Muy bueno. Ahora el stun por parte de Segin. Que también se lleva la doble. También. ¿Qué está pasando? Es que siguen fedeándolo. Pero es que además las muertes se lo llevan los carries. Por lo tanto le está saliendo absolutamente todo a Pam. Es el momento de poner el Euromillón. Y forrarse. Porque hoy es su día. Le está saliendo absolutamente todo. Tampoco es tanto de mérito de E-Monkey. Ya que como vuelvo a decir. Pam. Sports está jugando muy muy bien. Llega el Ultimate de Nautilus. Pero no va a ser suficiente. La segunda torre. Que cae. Ya simplemente les queda ganar la partida. Pero parece que quieren un último engage. Una última batalla. Kankank es de leyenda. Se tira con todo. Haciendo lo que quiere. Dicho Kankank. Kankank. Ha sido ya como me da igual. Da igual la partida. Arnaud ha dejado la partida. Está bien. Vaya dos partidas más diferentes. 0-6-0 que se ha marcado. Perdón. Me interrumpa. 0-6-0 que se ha marcado nuestro amigo Furio. Vaya dos partidas más diferentes. Tengo aquí un pelo en fuera de juego. No sé si nos podrán poner el damage antes de... No lo sé. No lo sé. Vaya dos partidas. O sea, la primera muy igualada. Nos hemos ido hasta el minuto 41 aproximadamente. Y esta en menos de 21 minutos ha sido... Vamos. Kankankank. Kankank. Es que PAM está jugando muy bien. Es que PAM ha planteado una partida muy buena. Y la partida ha durado hasta que ellos han querido. O sea, una vez que consiguieron esa ventaja con esa teamfight. La línea del bot. Han sido un rodillo. Ha sido una pisonadora. Desde que PAM ha cogido un par de muertes. Ha pegado muchísimo. Si es verdad que esa jugada en el top. Ha desequilibrado bastante la balanza a favor de PAM. Y plantearon un cambio de líneas. Que al final pilló desprevenido a los chicos de los monos. A estos monetes. Se les ha ido la partida. Vamos a en un abrir y cerrarles de ojo. En ningún momento Furium se ha encontrado cómodo con Rek'Sai. Todo lo contrario que Steven Dx en la partida anterior. Lo ha hecho muy bien Steven con ese Iber. El campeón está fuerte. Steven también. Parece que está en un gran momento de forma. Y al final, bueno, pues entre... Jesús Esteban está de gimnasio. Al final, pues... Kakan y Dandandidi han vuelto a hacer una gran partida. Sobre todo, es que me llama muchísimo la atención el top. El top laner holandés. Porque en las dos partidas, tanto con Irelia como con Poppy, ha planteado dos partidas muy serias. En ningún momento ha sido en plan YOLO ni nada. Ha hecho su trabajo. Con Irelia era más agresivo porque el campeón te lo permite. En esta ha sido un poquito más pasivo. Ha tanqueado muy bien. Y ha aparecido en los momentos claves del equipo. Está bien. Pues por mí, bueno, nos comunican ahora que somos los segundos que tenemos más viewer. Grandísima noticia. Muchísimas gracias. Esto no sería posible si ustedes, vosotros, como quieran decirlo, la gente que está ahí al otro lado de la cámara, de la pantalla, no nos estuvieran apoyando. Muchísimas gracias. Vamos a irnos, esta vez sí, a un mini descanso porque volvemos a las nueve y media. Por favor. Nueve y media, diez y media, perdón, ocho y media en canarias, diez y media ya en canarias. Ocho y media en canarias, nueve y media en la península. Para el segundo partido, Team Heretics y Movistar Raiders. Ese sí es el partidazo. Partidazo. Vamos a ir diez minutitos. A descanso nada más. Coger aire y poco más. No se nos vayan. Si cualquier cosa, creo que nos van a poner musiquita. Cualquier cosa, yo también tengo el Twitter abierto. También. Estar tranquilamente. Pueden seguirnos en cualquier momento. Seguirme, seguirme bastante que lo necesito. Seguirme, seguirme. Seguirme. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas felicidades a Pam Esports porque ha planteado una grandísima partida. Se ha llevado los tres puntos que le da esta primera victoria. Lo que te dije antes es que me estaba orinando, no era broma. Yo entiendo que le quieras la enhorabuena, pero... Vale, nos vamos y volvemos en diez minutitos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta ahora.